este vídeo lo voy a hacer muy corto pero puede que te ayude a ahorrarte dinero si le pones la suficiente atención ya que es una información muy importante y no todo te lo dicen y ya lo dije en otro vídeo donde hablo de esto mismo pero algo más profundo si te interesa la voy a dejar en la descripción entonces este vídeo será lo más breve posible el motivo de este vídeo es porque me siguen llegando muchos mensajes al instagram preguntándome hay métodos para iphone 11 iphone 12 iphone 13 pro más y así sucesivamente porque del iphone x para abajo si hay un método 100% funcional y seguro e incluso algunos de esos métodos son gratis para esos dispositivos que mencioné de iphone x para abajo ahora este vídeo es para la persona que tiene un iphone xs para arriba todos esos iphone modernos que las cosas son un poco diferentes entonces hasta el día de hoy se puede decir que si hay métodos si se puede quitar el icono incluso de raíz se puede quitar el icono y creo que estoy 100% seguro de eso a pesar de que yo no he pagado por ninguno de estos métodos voy a aclarar eso entonces más adelante te voy a mostrar un canal de youtube donde ellos tienen muchos años brindando este tipo de servicio siempre y cuando obviamente estén disponibles ya que estos servicios se caen de un día para otro puede funcionar hoy pero mañana no y yo creo que ese canal son los únicos donde yo puedo confiar entre muchas comillas porque yo no confío en nadie para esto entonces antes de seguir hablando de este canal quiero darles un consejo brevemente si tienes un iphone con icloud y alguien te dice que lo puede quitar pero es de forma así remota que no es algo personal no confíes en nadie señores lo vengo diciendo del primer vídeo que hice del icloud la cosa cambia si algo personal porque si tú tienes si tú vas un lugar físico que hay una tienda física donde tú puedes ir y reclamar en caso de que alguien te haya estafado tú puedes llevar incluso ese caso a la ley si alguien intenta estafarte en conclusión es algo casi seguro cuando es personal si se fijan en todos los vídeos de icloud en todos los vídeos que se habla de icloud en mi canal en todos los vídeos que se habla de icloud hay un montón de bots comen en los comentarios y eso no tiene nada que ver con él el dueño del canal eso tiene que ver con estafadores que te ofrecen de que el servicio de icloud pero obviamente son mentiras parece algo tonto pensar que la gente va a caer en ese tipo de comentario pero aunque parezca así tan obvio de que nadie va a caer pasa muchos de mis seguidores incluso me han escrito diciéndome que fueron estafados por confiar en algo así porque si tú estás un poco fuera del mundo del icloud parece algo real entre comillas parece que si a mira este tipo le funcionó vamos a probar con este supuesto persona que brega con estos desbloqueos y confía en eso y pasa lo que ya le mencioné anteriormente entonces ya se los dije le voy a mostrar el canal de que le estaba hablando anteriormente se llama hay un bloque yo lo veo desde hace años y confío en su trabajo porque no veo nadie los comentarios reclamándole pero aún así sean responsables sea responsable en toda la cosa que que hagas ya que yo no te puedo recomendar algo 100% porque ni siquiera yo lo he probado solamente le estoy diciendo mi experiencia personal conociendo este canal entonces quiero que le echen un ojo este vídeo donde ellos hablan de laiclo y ya les digo desde ahora este método que están mostrando es muy caro si es caro caro la verdad excesivamente caro se puede decir que 70 por ciento del 70 al 80 de los servicios que van a ver ahí en pantalla esos son los precios que están ahí te lo pueden ver le dan a pausa y pueden ver los precios que tienen o si quieren pueden visitar el canal directamente esos precios están exagerados por lo menos de 70 80 de los servicios que están ahí no vale la pena porque valen casi lo mismo que comprar el dispositivo entonces tienen que saber aunque se los regalen a veces es mejor comprar el dispositivo o incluso cambiar la labor cambiar la labor o sea la tarjeta madre es muchísimo más barato que pagar un servicio de esto entonces ya si vale la pena para los dispositivos más modernos como el iphone 11 pro más y así sucesivamente porque su dispositivo cuesta mucho y según veo el precio del desbloqueo si vale la pena ojo ya los lo mencioné yo nunca he pagado a estas personas de este canal ni siquiera los conozco antes si yo tenía una página donde podría comprar este tipo de servicios y era verdadera y efectivamente funcionaba pero ya no sirve o sea ya no funciona lamentablemente o simplemente desapareció la página no sé ya el servicio dejaron de brindar lo entonces ojo con esto sea responsable yo no te puedo recomendar 100% que confíe en esta persona por más de todo lo que yo mencioné anteriormente no te estoy recomendando nada solo te estoy diciendo que si ya existen métodos y que si vas a hacer algo hazlo personalmente o si no no te arriesgues y nada ese es sólo el consejo que quería darles y espero que les sirva a mucha gente que lo necesitan porque seguirán cayendo esto no se va a caer esto por ahora no va a desaparecer sólo quería decirles eso y gracias por visitarnos